Un día de verano, sentadito allí en el lago, vino a mí un pato, disfrazado de gitano. Traía una guitarra y la casito se en la mano y el pato empezó a cantar. Cuá, 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 cuá. Jóvetelas, jóvetelas, jóvetelas. Jóvetelas, de todas las maneras, jóvetelas, rubias y morenas, jóvetelas, rojas y amarillas, jóvetelas, de noche y de día. Jóvetelas, en las comisarías, jóvetelas, en la mesa de las cocinas, jóvetelas, 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 jóvetelas. Un día de verano, sentadito allí en el lago, se me arrimó un homo. Tenía cara de gitano, traía a todas sus primas, cargaditas de aspirina, te invitaron a su árbol, pa' que pasara un buen rato. De repente sonó la puerta, era el puto pato. Cuá, 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 cuá. Jóvetelas, jóvetelas, jóvetelas. Jóvetelas, de todas las maneras, jóvetelas, rubias y morenas, jóvetelas, rojas y amarillas, jóvetelas, de noche y de día. Jóvetelas, en las comisarías, jóvetelas, en la mesa de las cocinas, jóvetelas, 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 jóvetelas. 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 ¡Gracias por ver el video!